Oye, estábamos hablando ahí con tus compañeros, con los directores y demás, sobre las personalidades que le puedes poner a los Transformers comparado con los vehículos, ¿no? Cómo buscar el color adecuado, no sé qué. Y nos llevó justo a la pregunta de cómo eliges tu propio auto. Tú, en la vida real, ¿qué auto manejas y por qué escogiste ese? Pues yo, la verdad, ahorita, o sea, las cosas de la vida, yo con mis papás teníamos una combi, también teníamos una combi, pero la de nosotros era azul y blanca y la llegamos a vender porque teníamos que venderla ya para tener la lana. Entonces, ahorita que sea otra vez una, pero también tuvimos un bochito. Entonces, hubiera estado también un bochito, estaría chido, ¿no? Yo, de carritos que manejo, manejo un matiz estándar, clásico, rústico, porque creo que es el rudo y me gustan los carros guerreros que ahorran gasolina y también son fáciles de estacionarnos porque también con el tráfico a veces eso es lo que ayuda. Muchísimo, porque cuando me dicen las características es como una analogía de su propia personalidad también. Pues sí, también. Rudo, rendidor, te estacionas. Rudo, rendidor, guerrero, rústico, clásico, nada de lucir, cosas sencillas. Perfecto. Yo tengo una Porsche. Ahora lo hago. Nunca he tenido una antes. Yo en realidad tengo una Tesla y una Porsche. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, después de este filme, ¿cómo puedo no? Yo drive a 1968 Oldsmobile 442. Así que tengo un old school, un gran músculo, y me llaman un Decepticon. Ok. Sí, su nombre es Quiet Storm, me kido tú no. Así que, yo tengo un old school, me llaman un Decepticon, es un bad boy, así que. Sí, sí, sí. Por supuesto. No tengo una licencia. ¿Rubbed? No tengo una licencia. ¿Cómo se ha? ¿Cómo se ha? ¿Cómo se ha? ¿Cómo se ha? Bueno, eso es porque es más de mi CI y ellos realmente driveen themselves. ¡Es más de mi CI! ¡Wow! Que me son. Que me son. ¡Vamos a estar aquí, ¿no? No, no, no. ¿Qué? Oh, no, no, no. ¿Vamos a estar aquí? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero... No, no. No, no, no. No, I do. No, no. No, no, no. No, 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 no. 주iges, el programa. Tenemos, eh? Bien. tienen una zona Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.